Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas otro día más al programa Hola Verano. Hoy os saludo desde aquí, desde Tobarra, porque nos hemos venido a conocer los entresijos del Museo del Tambor. También visitaremos el convento y la iglesia de la Asunción. Aquí tengo a Manu, muy buenas. Hola Elena, muy buenas, bienvenida. Muchísimas gracias, pues nada, vamos a conocer un poquito más el Museo del Tambor, que yo no lo conozco. Adelante. Muchas gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues la verdad es que sí, Elena, 300 años lo avalan. Bueno, y cuéntanos un poquito, ¿no?, pues esa historia, ¿no?, ¿qué nos cuentan estas pinturas que tenemos aquí? Bueno, pues nos encontramos en una de las ermitas de las siete que tenía Tobarra. Es una ermita que se data del siglo XVII. Las pinturas corresponden a finales del siglo XVII y principios del siglo XVIII. Si te fijas bien, podrás ver que son pinturas primas hermanas de la ermita de Belén de Lietor. Bueno, también podemos ver, ¿no?, que esas manchas, no manchas, sino que esto se tapó, se puede decir, ¿no?, y luego se destapó y, bueno, tiene también su historia. Hombre, claro, vamos a ver, pues antes cuando habían epidemias de peste, de cólera, pues la gente pensaba que eran castigos divinos. ¿Y qué es lo que hacían? Tapaban con calo, con yeso, las pinturas religiosas. Hace poquitos años, en la década de los noventa, se encontró que debajo de estas capas de yeso estaban estas maravillas de pinturas. Se fueron sacando poquito a poquito y por eso veis que tienen esos picotazos, porque todavía no se han restaurado, se han consolidado para que no se caigan, no se desprendan de las paredes, pero necesitan inminentemente un proceso de restauración. Bueno, además este edificio, como bien nos cuentas, son muchos años. ¿Qué característica tiene este edificio? Bueno, pues era una de las ermitas más importantes que tenía Tobarra. De hecho, se llamaba la ermita de la Purísima hasta que pasó a manos civiles, hasta que fue expropiada y pasó a manos del ayuntamiento. Era uno de los edificios religiosos más importantes de Tobarra, puesto que se encuentra en la calle Mayor, junto a las casas nobiliarias de la gente más pudiente de Tobarra. Además, bueno, así fuera de cámaras también nos contaban que ahí atrás tenemos unas pinturas que se han intentado recrear. Aquí tenemos una pequeña muestra de cómo quedaría restaurada nuestra ermita, actual Museo del Tambor, el día de mañana. Aunque son estas ahí que vemos... Ese recuadrito. ...esos recuadritos que vemos ahí, para que también lo vean desde casa. ¿Y esto se tiene pensado hacer o recrear algo para volver a lo que en su día fue? Bueno, pues nos consta que el propio ayuntamiento, a través de la Concejalía de Cultura, se ha puesto en manos a ello. Está entablando una serie de conversaciones con la consejería y con Patrimonio Histórico, para ver si en un momento dado se puede recibir algún tipo de subvención y empezar a limpiar y a conservar y a consolidar algunas de las pinturas, para ver cómo quedaría un paño. Claro, estamos hablando de un proceso muy costoso, Elena. Todos sabemos que restaurar este tipo de pintura y este tipo de monumentos, pues conlleva su longevidad en el tiempo y evidentemente una carga económica muy fuerte. Pero bueno, las esperanzas no las perdemos. Bueno, ya también a lo que hemos venido, ¿no? Pues a conocer qué es lo que alberga este gran monumento que tenéis aquí en Tobarra, que es este museo único, se puede decir, en el mundo del tambor. Así era hasta hace muy poquito. Siempre hemos dicho en Tobarra que nuestro museo es un museo único en el mundo, porque hasta el día de su inauguración no se tenía constancia de que existiese otro museo dedicado exclusivamente a este instrumento, al tambor y al bombo. Ahora bien es cierto, todos conocemos que en la ruta del Bajo Aragón o en la ruta del sureste, pues algunos pueblecitos de esos 22 que conformamos la tamborada nacional, pues ya han empezado también a habilitar en sus municipios espacios en los que también musealizan este instrumento. Bueno, para ver correctamente este museo, ¿qué recorrido? ¿Por dónde empezamos? Bueno, pues vamos a empezar viendo un poquito lo que fue la evolución de los tambores de Tobarra desde los años 50 prácticamente hacia nuestros días. Bueno, las características son evidentes, ¿no?, porque ha cambiado mucho a la vista. Hombre, claro. Pero vosotros, ¿qué entendéis más? ¿Qué es lo que nos podrías contar de ello? Bueno, pues mira, Elena, los tambores de antaño se hacían con materiales pobres, pues materiales como la madera, luego se pasó a la hoja lata, más tarde llegó el latón. Las pieles que componían los tambores, que normalmente solía ser una, el más pudiente podía permitirse las dos pieles por los dos lados del tambor, eran de origen animal. Evidentemente, ahora, a día de hoy, pues ya utilizamos pieles de tejido sintético, de tejido plástico, ¿no? Pues podemos ver la evolución de cómo se han ido cambiando los aros de madera por aros de metal, cómo se le ha intentado quitar peso a los tambores. Recordemos que en Tobarra son 104 horas de tamborada. Evidentemente, nadie va a estar 104 horas tocando el tambor, pero con ello quiero decir que son muchas horas las que en Tobarra se toca el tambor. Y lo primero, aparte de hacer los tambores bonitos, conforme han ido evolucionando estas últimas décadas, lo más interesante era quitarles peso. Por eso, muchas horas con tanto peso en la espalda, pues la verdad es que uno acaba dañándose o acaba cansándose muy rápidamente. De ahí que se sustituyesen los materiales más pesados por materiales más livianos. Antes también se pintaban los tambores con una especie de purpurina, ahora ya vienen calados, con metales calados. Y bueno, pues es una maravilla el poder disfrutar de estos tambores que muestran lo que es la evolución del tambor en Tobarra, pues desde los años 40 de Elena, pues prácticamente hasta nuestros días. Evidentemente, los tambores de hoy en día, estamos hablando de joyas, como esos tres tambores joyas del batanero, que son la Biblia, la tira y la pasión, que aquí no están, porque los tendrá en su casa el hombre, puesto que son suyos. Pero no podremos ver, si no es en algún cuadro de los que tenemos donados por la Asociación Amigos del Tambor, esas joyas, esos tambores joyas que hablamos de Tobarra, que están valorados, pues algunos en cantidades de 300, 350.000 euros. También podemos apreciar los años que tienen, ¿no? ¿Cómo se nota el uso del tambor, verdad? Mucho, mucho, mucho. Así como por aquí, ¿qué se puede ver? ¿Se dejaste? Pues mira, también se puede ver un poquito las distinciones entre los tambores anchos, que eran tambores más para hombres que para mujeres, luego se hacían unas pequeñas especies de panderetas, más finitas, más livianas de peso, para que las mujeres también pudiesen salir a tocar el tambor, pero la distinción entre los tamborileros masculino y femenino era que los hombres podían tocar donde quisiesen y con su cara descubierta y, sin embargo, a las señoritas se les reconocía que eran señoritas porque tenían que ir con el capú bajo, con la cara tapada y el tambor, pues como te he dicho, eran más chatos, más pandereta. También supongo que en aquellos tiempos había mujeres, ¿no?, que se habían pasado por hombres. Sí, claro, sí, existen muchas historias de ese tipo. Para que podías poder disfrutar también, al igual que los hombres. Sí, claro, claro, por supuesto, así ha sido. Bueno, estos por aquí ya los vemos que son un poquito más nuevos, ¿no?, lo que más hoy en día ya conocemos. Sí, ya tenemos tambores que son mar de latón, utilizan el metraquilato, algunos tambores incluso como este, fíjate que es muy curioso porque lleva la caja al aire, va sujeta con cuatro tornos nada más, se llegaron a hacer virguerías de tambores, tambores cóncavos, dobles tambores como es este que estamos viendo aquí y, bueno, pues ya la evolución del tambor en Tobarra ya no solamente ha sido en material, sino que también ha sido en sus formas. Ya el esplendor del tambor en Tobarra lo alberga ya prácticamente en el sentido artístico todo. También veo partituras. Claro. Estas son de, bueno, aquí los que se los toquen, ¿no?, que se tocan del tambor de toda la vida. Recordemos que Tobarra es un pueblo de músicos, entonces, pues claro, pues músicos de nuestra Unión Musical Santa Cecilia tuvieron a ver de transcribir en pentagramas, pues las marchas típicas de Tobarra, que son la Madalena, el Zapatata, el Melastentao... Vamos, que aquí se reúne pues todo lo que englobe, ¿no?, al tambor y a uno. El tambor en Tobarra, tanto como en Ellí, no sucederá, es nuestro máximo exponente y nuestra locura. También, bueno, aquí vemos de todo tipo, ¿no? Claro. También de esparto. Fíjate, este de esparto. Para el vestimiento, ¿no? Claro, se me ha olvidado decirte que Tobarra ha sido, durante los años 40, 50 y parte de los 60 del siglo pasado, la economía de Tobarra, parte de la agricultura, también se fundamentaba en la recogida y elaboración de utensilios de esparto. Entonces, claro, pues uno de los esparteros de Tobarra tuvo a bien de hacer un tambor que, evidentemente, no se puede tocar, aunque tenga su piel, porque, claro, el esparto es imposible poder estirar una piel de animal, o en este caso, una piel de plástico, con esparto. Pero sí que se ha hecho, a modo de sentido nostálgico, ¿no?, de, oye, que Tobarra también fue espartera. Por eso tenemos aquí una pieza donada por un vecino de Tobarra que fue espartero y sus antepasados también lo fueron y tuvo a bien de dejárnosla en el Museo del Tambor. Y, Manu, también me llama la atención porque también, bueno, que hacemos ilustraciones, ¿no?, en el tambor. Y qué ilustraciones, ¿no?, porque esto lleva mucho trabajo. Claro, vamos a ver, en Tobarra, en el Museo del Tambor de Tobarra, no solamente tenemos tambores de Tobarra. Recordemos que somos 22 pueblos los que conformamos la ruta del tambor y el bombo, ¿no?, tanto en el norte como en el sureste peninsular. Y aquí, por ejemplo, pues podemos ver un bombo que ha sido donado por una cuadrilla de la Semana Santa de Andorra en el año 2000, coincidiendo precisamente con las penúltimas jornadas de saltación que se hicieron aquí en Tobarra. Qué bien, o sea, es una maravilla de museo todo lo cual. Pues la verdad es que sí, porque puedes encontrar tambores de Ijar, de Sanper de Calanda, de Egin, de Albalate, del Arzobispo, de Mula, de Moratalla, de todos los pueblos de España que tocamos el tambor. Y por aquí, bueno, también ya vemos, porque es verdad que lo que decías, se han hecho virguerías, ¿no?, y se dejó las decoraciones extravagantes, hay más sencillitos, hay de todo, ¿no? Estos más o menos de qué año pueden ser. Bueno, pues estos son de hace muy poquito, estos tienen dos décadas como mucho, pero son, a diferencia de los que hemos visto, son tambores trenzados, en vez de llevar su palometa o su copa de metal, pues son tambores que se trenzan con cuerda. Este, por ejemplo, nos lo donaron nuestros hermanos de Baena, en el año 1989. Luego tenemos algún tambor sordo, que este viene de las turbas de Cuenca, que aunque las turbas de Cuenca no formen parte de nuestra tradición o de esos pueblos que albergamos la tamborada nacional, pues también es un pueblo en el que se distingue este instrumento y también tuvieron a bien de mandarnos una réplica. Quiero hacer un inciso, porque estamos debajo de esta cúpula que es preciosa. Es una maravilla. Es una maravilla y que, bueno, tiene esa diferencia, ¿no? En la conservación de pinturas, como vemos por un lado. Fíjate, Elena, la cúpula es una maravilla. Está sustentada sobre cuatro pechinas. Estaría justo encima de lo que sería el antiguo altar mayor de esta ermita, cuando tenía función religiosa. En las cuatro pechinas vemos a los cuatro evangelistas y, evidentemente, el contraste de esas pinturas con el resto es muy llamativo, muy sencillo, Elena. A los cuatro evangelistas no se llegaron a enyesar, no se les hizo ninguna capa de yeso ni nada. Sin embargo, a la cúpula, parte de la cúpula, sí. De hecho, también te diré, las pinturas que se enyesaron eran un poquito más antiguas que las que estamos viendo que se conservan mejor de los cuatro evangelistas, que son un poquito posteriores. Pues nada, pues viendo ya este pedazo de cúpula que alberga, bueno, vamos por aquí, porque yo creo que ahora entramos en el tambor internacional. Es que el museo de tambor de Tobarra tiene molla. Decimos que es de Tobarra, pero tiene tambores de Tobarra de los pueblos de España y de otras muchas culturas del mundo. Aquí nos han llegado tambores desde África, de Indonesia, de China. Incluso existe un tambor, que ahora mismo no lo podemos ver, de la Segunda Guerra Mundial, que desfiló con los ejércitos nazis. Muy llamativo el dato. Pero sí es verdad que, por ejemplo, pues mira, tenemos los típicos tamboricos de San Fermín, que son tambores que nos llegaron desde Pamplona. Tenemos tambores de Navarra. Tenemos un tambor rociero, que nos lo mandó también uno de los que participa en las romerías hacia el Rocío. Y bueno, pues aparte de todos los tambores que te hemos dicho, pues fíjate, los tambores que nos llegan de la India, de la Indonesia, de Malasia. El Museo del Tambor de Tobarra tiene una riqueza en cuanto a tambores, que es, vamos, muy difícil de conseguir. Claro, durante todos estos años, hay que decir que los vecinos de Tobarra se han volcado muchísimo desde que se fundó en el año 1984 y se trasladó aquí el museo el 26 de marzo de 1986 la gente de Tobarra cuando hacemos un viaje por ahí y encontramos un pueblo en el que el tambor tiene un papel relevante o una cultura en el que el tambor también lo tiene. No dudamos, Elena. Cogemos una réplica y va a nuestro museo. Hombre, por supuesto. Típico de Tobarra. Porque da, o sea, es orgullo ver todos estos tambores y ver las culturas que al final pasa. Está en todos los sitios, el tambor está en todos los sitios y tenerlos aquí reunidos es una maravilla. Pues mira qué ejemplo, Elena. Aquí tenemos la parte de África. Hay tambores que vienen de Costa de Marfil, de Senegal. Fíjate, sí que curioso, hecho con la piel trasera de un lagarto. Sí, que vemos ahí las patas. Vaya, vaya. ¿Este qué característica tiene? Es también un instrumento de percusión. No es un tambor, como podéis ver, no es un tambor como tal, pero sí que es cierto que al hacerlo sonar es como si fuese el redoble de un tambor. Entonces es un instrumento que también viene de África que a un vecino de Tobarra en uno de esos viajes de los que hablamos le llamó muchísimo la atención y cuando le hicieron sonar pues el hombre dijo, me llevo una, lo cargo en el avión y yo me llevo una réplica para Tobarra. Y aquí lo tenemos, aunque es la pieza por la que normalmente todo el mundo dice, bueno, ¿y esto qué hace aquí? No es un tambor, pero suena como un tambor, aunque no lo parezca. Y bueno, ya pues por aquí para ir finalizando, ¿no? También otros de otras culturas, de otros lugares. De India, de China, de Japón, tenemos panderetillas, que es ese tipo de panderetillas en esa que aparece, por ejemplo, en la jirafa, también son típicas de una cultura de África y se toca como frotando. Llevas y te das cuenta como dos palillitos a cada lado que van colgando y cuando frotas el instrumento, los palillos rebotan en las pieles haciendo el sonido típico del tambor. La verdad que es maravilloso poderlo ver porque tiene cada uno sus particularidades, sus características, así como de piel, ¿no? Claro. Con las cosas que ellos tienen, claro, sus culturas. Claro, claro, sus culturas, pues los materiales que ellos suelen utilizar pues son pieles de animales, madera sobre todo, trenzado de cuerdas, pero es que es muy llamativo. Entonces, claro, una vez que se consolidó el Museo del Tambor, dijimos, bueno, ¿y por qué solo tambores de Tobarra? De eso nada, aquí hay que traer tambores de todo el mundo, cultura que conozcamos y cultura en la que veamos que se utiliza el tambor, una réplica para Tobarra. Y así ya, para finalizar, ¿cuál es la última adquisición que ha entrado a este museo? Bueno, pues la última adquisición que ha entrado a este museo de la que se tiene constancia es este tambor, donado por un vecino de Tobarra que se llama Melchor que nos lo trae desde Indonesia en uno de esos típicos viajes en los que él acostumbra hacer con sus compañeros, con su cuadrilla, pues llegó un día a Tobarra y me buscó y me dijo, oye, Manu, que tengo un tambor que trae para el museo y aquí lo tenemos expuesto con muchísimo gusto. La verdad que sí, que es un museo con mucho gusto, con muchas cositas. Bueno, esa vitrina que nos quedaría por ver que son premios, trofeos, ¿no? Sí, son detalles que normalmente Tobarra tiene a bien de intercambiar detalles con sus pueblos hermanos, como nuestro pueblo hermano de Ijar, Andorra, que recordemos que las jornadas son en el 2024 en Andorra y bueno, pues cada vez que llega Semana Santa o hacemos algún viaje cultural a cualquiera de los pueblos, de esos 22 pueblos, pues siempre llevamos un detallico que normalmente suele ser nuestra famosa mano del monumento al tambor, hecha por Jesús Patanero. Y ellos, pues a cambio, pues nos regalan lo típico de su pueblo, pues el escudo de su pueblo, los nazarenos que desfilan en Semana Santa, en fin, siempre tenemos a bien de intercambiarnos unos pequeños detalles en símbolo de agradecimiento y de hermanamiento, claro. Que donde mejor están expuestos para que los pueda ver la gente, pues es aquí en este museo del tambor. Hombre, claro, por supuestísimo. Bueno, pues ahora sí que nos vamos a ir, ¿no? ¿Dónde me vas a llevar ahora, mano? Pues Selena, le vamos a dar una vueltecita al convento, que allí tenemos dos imágenes de la Semana Santa, además en la sede de la Federación de Cofradías actualmente, y creo que puede ser muy digno de ver también. Bien, pues vamos a conocerlo, porque sabéis que yo estoy conociendo ahora muchas cosas de vuestra comarca. Pues nada, pues vamos para allá. Vamos para allá. Bueno, Elena, pues vamos a visitar, si te parece, otro monumento de Tobarra, que también es del siglo XVIII, nuestro convento franciscano de San José. Pues nada, vamos a verlo, a ver qué nos depara. Adelante. Bueno, Manuel, al mismo entrar ya podemos, vamos, una belleza, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Lo bien que se ha conservado el edificio. Bueno, es un edificio que ha sufrido bastantes avatares a lo largo de la historia, desde su fundación en el siglo XVIII. Como decíamos, el convento franciscano de San José. Aquí estuvieron los franciscanos, pues bueno, hasta que se expropió el convento en sí, y pasó también a manos de propiedad civil, a nuestro ayuntamiento. En la actualidad lo que tenemos, Elena, pues es un edificio polivalente. Si se requiere hacer algún tipo de exposición de pintura de los artistas locales, pues se suele traer aquí. De hecho, aquí también se hacen muchas faenas relacionadas con la Semana Santa. Veremos ahora que tenemos dos de nuestras imágenes que desfilan en procesiones aquí también, durante todo el año. Y también hay que destacar, pues bueno, que es un edificio en el que se encuentra actualmente la sede municipal de la Asociación y Federación de Cofradías de la Semana Santa de Tobarra. Qué bien. O sea, esta es una de las imágenes que podemos ver al mismo entrar. Hablamos de ella, Manu. Bueno, Elena, pues mira qué casualidad. Esta es la última imagen, la más moderna, que ha desfilado en la Semana Santa de Tobarra. Es un paso andaluz. Las imágenes vienen desde Morón de la Frontera. Su escultor es Manuel Martín Nieto, que además vino a presentar sus imágenes cuando se inauguró. El trono está hecho en Tobarra. Es un trono castellano, como estás viendo, pues un trono liso y muy sencillito, que es lo que se estila aquí en la Semana Santa de esta zona. Pues es una hermandad que se fundó en el año 2005. ¿Te puedes creer que hasta el año pasado no desfiló? ¿Y eso por qué? Pues mira, pues porque las imágenes eran muy costosas, eran gente nueva, eran gente que querían dar los pasitos poco a poco, pero bien dados, y se fueron prologando con el tiempo. Jolines, cuando llegó la pandemia en el 2020, que era cuando lo querían sacar a la calle, aquí se quedó el pobre compuesto. En la hermandad del Descendimiento, como estás viendo, y las imágenes, bueno, pues son súper realistas. Es un grupo escultórico compuesto por cuatro imágenes. Vemos a San Juan sujetándole los pies a Cristo, Cristo ya descendiendo de la cruz, acompañado de Nicodemo y de José de Arimatea, que fue supuestamente, según la Biblia, quien pidió que se le devolviese el cuerpo de Cristo para poder darle sepultura. La verdad es que es un paso de los más formados en la actualidad en Semana Santa, y desfila únicamente hacia el Calvario la noche de Viernes Santo. Qué interesante, ya os voy conociendo así un poquito más. Claro, si es que hay que venir a la Semana Santa de Tobarra. Y luego, bueno, ya supongo que, aunque estemos en pleno agosto, pero la Semana Santa ya se va preparando, ¿no? Siempre. Siempre. Siempre, Elena, tú vienes de Jean, que somos hermanos, Tobarra y de Jean, ¿no? Como aquel que dice. Y sabes que son pueblos en los que se respira Semana Santa durante todo el año. Porque, claro, quien no nos conozca dirá, pues mira, sale el Miercoles Santo y hasta el Domingo de Resurrección están por ahí de procesiones y están con los tambores para arriba y para abajo. No. Durante el resto del año también se elaboran tambores, también se elaboran túnicas, capuces, se arreglan cetros, se arreglan tronos, se limpian constantemente para que no se deterioren. En fin, los 365 días del año en Tobarra y en Jean es Semana Santa, lo podemos decir así de claro. Bueno, y Semana Santa huele porque aquí tenemos otra imagen. Claro, aquí tenemos la primera de todas, es la primera que desfila nuestra burrica. La famosa burrica, que además te voy a contar un dato muy curioso. Es el único paso de Semana Santa cuyas flores no son frescas. Son flores hechas con papel pinocho, papel de seda, y ¿sabes quién las hace? Los niños de los tres colegios de Tobarra. Un mes antes de la celebración de la Semana Santa de Tobarra, cada colegio pone a sus niños de primaria, cada clase, a elaborar las flores con las que va a salir nuestra burrica a la calle. Es una manera, como no, de incentivar un poquito a los más pequeños a inculcarles el valor de nuestra Semana Santa y a que se vayan mojando, puesto que van a ser el testimonio y los testigos el día de mañana de nuestra gran tradición. Eso es lo más importante, pasar de generación en generación las tradiciones. Así es. Y que no se pierdan y que puedan mantenerse en el tiempo. Claro, por supuesto. Y mejor la Semana Santa. Sí, además, ¿a quién no le va a gustar? Todo niño hoy en día nacemos ya en Tobarra y en el gym con un tambor y una túnica debajo de un brazo. Incluso te voy a decir más si me aprietas. Si tu padre es de Santa María Magdalena o tu madre es de la Verónica, tú vas a ser o de Santa María Magdalena o de la Verónica. Eso ya lo llevamos inscrito en el nacimiento. Y bueno, una vez que ya hemos visto un poquito lo que es el convento, ahora nos toca, para finalizar este reportaje y este recorrido que vamos a hacer por Tobarra, irnos a la Asunción. Pues sí, mira, merece la pena porque ha sufrido un proceso de restauración desde el año 2014 al 2018 y creo que es muy digno de ver. Pues nada, vamos a verlo, que seguro que nos va a impresionar como todo lo que estamos viendo esta mañana. Vamos. Por aquí. Por aquí. Bueno, ahora Manu, estamos aquí en la entrada, ¿no? ¿Esta pedazo de entrada tan amplia que tenemos aquí a la Iglesia de la Asunción? Yo te diría, Elena, que estamos en lo que es el corazón de Tobarra. Esta es nuestra iglesia principal, que es la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción y además la tenemos como la casa de nuestra Semana Santa porque en su interior se albergan todas las imágenes que desfilan en nuestras profesiones. Bueno, ha sufrido diferentes restauraciones pero la última, la última, supongo la accesibilidad, ¿no? La última fue la accesibilidad. Recordemos que el monumento, como ya hemos dicho, se restauró entre el año 2014 y 2018 pero quedó la plaza que estamos pisando ahora mismo que como ves se ha quedado diáfana con sus bancos de piedra para que la gente se pueda sentar y esto se hizo pues hace muy poquitos meses. Incluso me atrevería a decirte que 15, 20 días antes de la celebración de la jornada del tambor y el bombo en Tobarra que sabes que han sido este año precisamente. Bueno, también hace unos años antes se restauraba la fachada, O sea que al final el conjunto se puede decir que ya estaría terminado. Ya está terminado, queda algo que hacer del interior pero bueno, ya hablamos de lo que son las capillas de cada hermandad que es un trabajo que atañe a cada una de esas hermandades religiosas pero lo que es el monumento en sí en su interior, en el exterior y la plaza que ha sido lo último está totalmente restaurada. Pues así que parece vamos a ver cómo quedó esta iglesia de nuestra Señal de la Asunción por dentro con esa restauración y te invito a que nos veamos en unos días, en unas semanas para conocer, ver cómo está actualmente con todas esas imágenes que se están trayendo poco a poco. Pues Elena, te doy mi palabra. Pues nada, nos vemos dentro de unos días para ver esta iglesia de la Asunción ya con todas sus imágenes que los vecinos y vecinas pues están trayendo. Muy bien, encantadísimo. Pues nada, gracias por venir. Muchísimas gracias, Manuel. A vosotros siempre. Y después de ver estos rincones maravillosos que aguarda Tobarra el verano es la época de fiestas de los pueblos. Así ocurre en Yeste que se celebra sus fiestas patronales en honor a San Bartolomé del 22 al 26 de agosto. El pueblo multiplica su población en estos días y si por algo son conocidas estas fiestas es por la celebración de la Romería de San Bartolomé que se celebra esta madrugada del 23 al 24 de agosto o sea esta misma noche. Por este motivo son muchos los vecinos y vecinas de Egin que se desplazan a Yeste para vivir intensamente esta tradición. Por eso tenemos aquí a Irene Martínez muy buena. Hola. Bueno, que eres una de las que esta noche estará por allí en la tradición en San Bartolomé. Sí, esta noche iremos mi grupo de amigos y yo en los buses que salen desde Egin hacia Yeste y pues pasaremos allí la noche y la romería. ¿Y es la primera vez que vas? Es la segunda vez que vamos el año pasado ya fuimos y como disfrutamos pues volvimos a ir. ¿Y cómo se organizan? ¿Los autobuses? ¿Ya los habéis desde hace días? Pues salen anuncios de los autobuses que salen y entonces pues reservamos las plazas y allí pues vamos todos juntos. Bueno, vas con amigos, ¿no? Sí. ¿Y vais muchos de aquí? Pues todos, todos somos de aquí de allí. Y son dos autobuses, ¿no? Los que van a salir más o menos. Unas 80 personas. O sea, 80 personas que se desplazan más los que particulares o gente, ¿no? y con su coche para vivir esta tradición. Y bueno, ¿qué es lo que más te gustó, y te llamó la atención el año pasado para repetir este año? Pues el año pasado fuimos y subimos el monte y nos quedamos en un sitio para ver a San Bartolo, el santo, subir y mientras que iba subiendo pues se veían las hogueras como las iban quemando y cuando llega arriba lo dejan en el recinto y pues le cantan al santo. Y después, pues hay una verbena y allí pasan la noche. O sea, que es una cosa muy bonita de ver, ¿no? Cómo se van encendiendo esas hogueras por el camino, ¿no? Luego también hay un castillo de fuegos artificiales que los tiras desde el castillo de Yeste y también es bonito verlo. Y bueno, tú que has estado allí, ¿no? Que bueno, vemos imágenes que eso se llena, ¿no? Sí. Mucha gente. Mucha gente de muchos sitios. De Beijing, de la sierra, de allí del pueblo. Y nuestra tradición ya la conocían, ¿no? Bueno, de aquí de Beijing está muy cerquita y ya la conocías de toda la vida. Sí, ya habíamos oído hablar de ella y pues nos animamos a ver el año pasado y este año repetimos. Y esa es la segunda vez que vas, pero en plan claro, también con un poquito de fiesta, ¿no? Con los amigos y eso. Con la familia también has tenido la oportunidad de ir. Con la familia nunca he ido, pero ya iremos algún año. Y bueno, se recomienda, ¿no? Es recomendable. Sí, es recomendable ir. Visitar Yeste. Pues nada, desde aquí que lo paséis muy bien, que disfrutéis. No te robamos más tiempo para que te puedas ir porque tú te vas en autobús, ¿verdad? Verdad. Y ahora sale ahora y te vas para allá para disfrutar. Pues Irene, muchísimas gracias por contarnos estas cositas y nada, que lo vivas intensamente y lo disfrutes. Muchas gracias. Y bueno, y nosotros pues contamos un poquito más sobre esta tradición, ¿no? que es el día de la romería que comienza con una misa en la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción a las 12 de la noche exactamente. A continuación se lleva esa imagen del santo de la ermita situada en el cerro de su mismo nombre, San Bartolomé. Fiesta, fuegos artificiales y hogueras que los romeros hacen al paso de la imagen, además de cánticos que acompañan al santo en su emotiva ascensión al cerro. Una vez que San Bartolomé alcanza la cima del cerro, los costaleros bailan con el santo, la Diana de Yeste y continúa la fiesta toda la noche con actuaciones musicales que disfruten todos aquellos que puedan vivir esta tradición en Yeste esta madrugada. Y nosotros, bueno, desde aquí con Irene en Plató pues nos vamos a ir a publicidad pero no se muevan porque enseguida volvemos con más fiestas, más fiestas de pueblos, esta vez la nava de campaña. Con las bebidas 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 Con las bebidas